Un gusto saludarle a Francia Espinal y un gusto saludar también a todo el pueblo hondureño. Sí, escuché la última parte de Fernando Anduray y vemos el mismo discurso desde que lo conocimos allá en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Siempre hablando de comunismo, hablando del muro de Berlín, hablando que todavía existe la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cuando ahora es la Federación de Rusia. No cambian el discurso, hablan de una dictadura en el gobierno democrático de Xiomara Castro de Celaya cuando nosotros ganamos el Ejecutivo, la presidencia de la República con Xiomara Castro de Celaya a la cabeza. Pero el Congreso Nacional es de la oposición, ellos son mayorías, la Corte Suprema de Justicia, la oposición es mayoría. En el Ministerio Público todo el mundo sabe de que Marcio Cabañas, que es el fiscal adjunto, es de afiliación liberal, de que el propio fiscal adjunto, o el Celaya, que están haciendo un buen trabajo, es de afiliación liberal también. Entonces no sabemos de qué dictadura hablan o que se quiere formar una dictadura acá como la que ellos tuvieron durante los gobiernos anteriores, que sí tenían un totalitarismo, un control absoluto de todas esas instituciones. La Presidencia de la República, el Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, tenían todas las instituciones. Entonces no había, aquí no se hacía nada sin el visto bueno del que gobernó el país durante muchos años. Yo creo que este gobierno se ha caracterizado por el respeto de la ley. Mire lo que ocurrió hace unos días en el Consejo Nacional Electoral, ahí demostró de que la oposición está unida en contra del libre cuando al partido que está en el gobierno, que siempre históricamente se le ha dado a manejar, a dirigir el proceso electoral, se le dio, se unió el bipartidismo. Así como en Estados Unidos durante 12 años se volvieron a unir en contra del libre y nos han dejado fuera de dirigir las elecciones internas y las elecciones primarias y las elecciones generales con la excusa, hablando de Venezuela, mire, hablemos de Honduras, los hondureños debemos de resolver los problemas de Honduras, ellos traen el tema de Venezuela como excusa, inclusive era la excusa para dar un golpe de Estado y por eso el exjefe de las Fuerzas Armadas, el vicealmirante José J. Portín, dijo con nombre y apellido, exgenerales, golpistas, no más golpes de Estado, porque lo estaban seduciendo para que el jefe de las Fuerzas Armadas anterior diera un golpe de Estado y él dijo que no, que la vía democrática es la correcta. ¿Diputado? Sí, y en cuanto a lo de esta sesión de pleno en la Corte Suprema de Justicia que ha sido convocada para mañana y precisamente lo que decía el dirigente, el abogado Anduray y muchos miembros de la oposición, que es una jugada más de libre, así lo han mencionado, porque hay muchos magistrados que están ausentes, unos que están fuera del país, otros que están enfermos y que van a tener que colocarse suplentes. ¿Cómo responde a ello? Que se está utilizando el mismo reglamento que ellos utilizaron, pues, o sea, nada ha cambiado, no hay reglamentos nuevos, las reglas del juego siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que ahora que se aplican ya no les gusta, pero ya se sabe cuál es el orden cuando un magistrado falta, porque siempre va a faltar uno, siempre va a andar uno en capacitación, siempre va a andar uno en un evento internacional, siempre va a estar uno incapacitado y eso no va a detener la justicia. El hecho que falte un magistrado no puede detener la justicia y ya está establecido en la ley, en el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, cuál es el mecanismo para que la justicia siga su curso. O sea, que porque se va un magistrado fuera del país, no puede convocar la presidenta de la Corte Suprema de Justicia al pleno, ¿no? Se sigue, ya existen los mecanismos y lo que está haciendo la presidenta de la Corte Suprema de Justicia es aplicando los reglamentos de acuerdo a ley. Si Libre hace algo fuera de la ley, pues olvídese, perdemos legitimidad ante el pueblo y nosotros no estamos dispuestos a perder esa legitimidad ante el pueblo hondureño. Para finalizar, diputado, ante esos cuestionamientos no solo de las sedes sino también de la amnistía política que cuestionan, critican que ha venido a beneficiar a muchos funcionarios del partido y del gobierno. Mire, la amnistía se la dieron ellos después del golpe de Estado, que muchos todavía le llaman crisis del 2009, eventos del 2009, fue un golpe de Estado sangriento que dejó más de 170 muertos y que ellos se rejetaron una amnistía. ¿Dónde está el general que dio el golpe de Estado? Ha sido judicializado en lo absoluto. ¿Dónde está el que vive en progreso y que usurpó la presidencia de la República? Está libre, todo el golpismo está absolutamente impune. De esa inmunidad, de esa amnistía debemos de hablar para que se haga justicia en nuestro país. Es decir, el pueblo hondureño que sufrió el golpe de Estado quiere justicia en ese sentido de que pague ese cruel golpe de Estado que nos trajo después un narcoestado y que nos trajo corrupción, nos trajo desgracia al país y que ninguno de ellos ha pagado. Solo ha pagado el que dirigió recientemente el gobierno que está en Nueva York, pero por justicia de otro país, no por nuestra justicia. Es momento que nuestra justicia juzgue a los hondureños.